Pues en esta ocasión vamos a reparar el juego que existe en esta parte, digo porque por primero ya me pasó y de paso vamos a aprovechar y vamos a cambiar el faro porque se me dañó, yo lo dañé, yo lo quemé, apliqué un voltaje que no era por hacer mis modificaciones y lo dañé. Entonces fui a la tienda de Honeywell, me lo vendieron y ya lo voy a reemplazar. Si quieres ver cómo se regla este juego, quédate que se pondrá bueno. Bienvenidos, para esta ocasión vamos a ocupar llaves Stilson, si no la tenemos un perico de gran apertura de pulgada y media o unas pinzas de presión vicegrip. Lo más recomendable es que tengamos el perico de pulgada y media, de aquí vamos a ocupar la llave 11 milimétrica, vamos a ocupar el armador de cruz, yo tengo punta gruesa, punta mediana y punta delgada. Desconocemos cuál es la que vamos a ocupar, entonces tengo los tres, tengo una llave mixta Allen, puede ser esta o puede ser un estuche de llaves Allen milimétrico también o manerales milimétricos. Ok, cualquiera de los tres está bien, grasa, una grasa de automotriz, esta es una grasa de sello, la voy a ocupar para los tornillos, para lubricar los tornillos. Y botanita, ya saben botanita, vamos a ocupar también un trapito, alcohol desnaturalizado y eso es todo. Lo primero que vamos a hacer es retirar la columna, para eso vamos a aflojar estos tres tornillos. Posteriormente vamos a mover, vamos a apoyar esta parte del scooter y vamos a mover hacia adelante y hacia atrás, con fuerza hacia arriba para que salga. Vamos a mover, pero no mucho, no vamos a agarrar todo, no, es poco. Es una pieza complicada de quitar, es difícil, es dura, entonces hay que estar con paciencia, moviéndole poco y así poquito a poquito hasta que vaya subiendo y saliendo. Muy importante al retirar la columna completa, el manubrio, lo más importante de esto es, cuando hacemos el juego, para estarlo sacando, movemos, movemos y hasta que sale. Una vez salga, no aflojar completamente los tornillos, no hay que aflojarlos completamente, solo un poco, a modo de que salga. Está dura, no necesitan aflojarle de más, porque siempre va a estar dura. Es importante no hacerlo, ¿por qué? Porque si estamos moviendo y este está completamente aflojo, vamos a deformar este tubo, lo vamos a deformar. Es importante mantener perfectamente la forma para que nunca exista el juego en esta parte. Ok, entonces no necesitamos aflojar completamente los tornillos, solo unas cinco vueltas por cada tornillo y eso es todo. Mantener la pieza con un poquito ajustadita para que no deformemos esto de aquí. Posteriormente, necesitamos retirar esta pieza que está aquí. Esta pieza es la que cuadra y le da fortaleza al manubrio. Entonces, esta pieza se quita de aquí arriba. Tiene aquí adentro una tuerca empotrada, que es perfectamente igual a la de las bicicletas. Esta la meten a presión y ya queda como tuerca interior. Entonces, esta se quita. Muy importante que cuando armemos apliquemos un poquito de grasa a todas las tuercas, todos los que quitemos, para que no se lastimen a la hora de dar el apretón ahorita. Posteriormente vamos a retirar esta tuerca. La aflojamos con una llave, yo en este caso la aflojé, con una llave Stilson, llave empérica. Con esta la aflojé. Ya que si está dura. Una vez la retiramos, vamos a encontrar aquí. Esta pija hay que retirarla, que es la que se entra. Muy importante, para quitar esta pija, no usemos cualquier desarmador. Este desarmador está perfecto de la punta, pero miren. Tiene juego, corremos peligro de barrer la pija. Entonces no, hay que usar un desarmador correcto. Este desarmador, miren. No se mueve, queda bastante justo. Entonces, importante. Usemos herramienta adecuada para cada tornillo que quede bien. De lo contrario, vamos a deteriorar las cuerdas. Podemos barrer tornillos. Una vez retiremos esta pija, aquí vamos a encontrar dos agujeros. Ahí tenemos que introducir una llave Allen. Esta no fue la medida. Tiene que ser siempre la medida correcta. Esta es. Es una llave milimétrica. Del número... Tres. Es una llave tres. Ya aflojó. Así vamos a continuar. Ya se aflojó. Y ya sale esta pieza. Aquí adentro están los tornillos que acabamos de aflojar. Ya tenemos esta pieza. Ahora necesitamos retirar esta pija. Lo mismo. El desarmador adecuado o la punta adecuada. Este no hace juego. Entonces, lo vamos a aflojar. Listo. Ya tenemos. Suelta esta pieza. Ya se mueve. Yo en este caso lo estoy desarmando todo esto. Porque se me dañó el faro. Yo... Yo... Este... Cometí un error. Y dañé el faro. Entonces, conseguí la refacción. Juan y me vendió la refacción. Y vamos a sustituirlo. Pero de paso estoy desarmando para que ustedes conozcan. Estas partes interiores. Todo este... Esta situación de aquí de... De la arquilla frontal. Ahora vamos a quitar... La tuerca interior. La que se encuentra aquí abajo. La que sostiene la salpicadera. Para esto vamos a requerir... Una llave. Medida 5. La vamos a introducir por atrás. Y vamos a... Girar hasta que salga... El tornillo. Vamos a aflojar... Y quitar... Todos estos tornillos. Son 8 tornillos. Dos superiores. Dos superiores. Izquierdos y derechos. Dos laterales. Izquierdos y derechos. En total son 8 tornillos. Una vez... Retiremos todos los tornillos de aquí arriba. La salpicadera sale hacia atrás. Listo. En la parte inferior... Del faro... Vamos a encontrar... Dos tornillos también. Hay que retirar esos dos tornillos... Ya para que salga la pieza. Listo. Una vez los retiremos... Los dos tornillos de aquí abajo... Ya podemos... Ya podemos... Retirar el faro... Para que podamos... Colocar el nuevo. Estamos en esta situación. Vamos a... Seguir... Desarmando para que ustedes conozcan... Los componentes y las piezas... Que tiene su scooter... Este es su eje... De la horquilla... Esta es la tuerca que se utiliza para... Ajustar el juego que luego llega a existir en esta parte. En mi caso no existe. Pero... Voy a aprovechar... Voy a retirar esto... Y voy a lubricar... Las balas... Las balines que están aquí... Las tazas... Vamos a lubricarlo para que... Este... En un futuro esté bien... Ya vamos a aprovechar ya que desarmamos. Una vez que quitamos la placa... Esta es una placa... Esta placa es... Para que... Este siempre... Centrada esta pieza... Como son... Placas dobladas... Tienden a... A pandearse... Moverse de esta forma... Cuando uno gira... Con velocidad... Esta pieza lo que hace es mantener... El cuerpo... En su posición... Que no... Precisamente no se incline... Ni se decline de esa forma... Para eso es esta plaquita que... Que tenemos en la parte superior... Ahora... Se observa... Tenemos una soldadura interior de fric... Por fricción... Este tipo de soldaduras... Se aplican a metales templados... Esta columna... Este... Poste... Digámoslo así... Se solda... Con esta placa... Por fricción... Esto sucede girando... A gran velocidad... El poste gira... A una... De revoluciones muy altas... Con fricción en esta pieza... Hasta que se funden... Después se detiene... Y se autosolda... Es la única forma que existe para... Soldar este tipo de metales... Si algún día se les llega a romper esta pieza... Que no tiene por qué romperse... Esto sucede porque no está bien lubricado... Los amortiguadores... O porque... Están muy apretadas estas piezas... Que tienen que moverse... Si esto sucede... No es recomendable soldarlo de nuevo... Con soldadura eléctrica... Ya que... Vamos a destemplar... Estos metales... Lo correcto de aquí... Lo que se tiene que hacer... Es... Retirar la pieza... Soldarla con acetileno... A flama... Con soplete... Soldar esta pieza otra vez... Y posteriormente... Calentarla... A unos... 900 grados... 800 grados... Y sumergirla de nuevo en aceite... Para que se vuelva a templar... Es un... Se sumerge de forma muy rápida... Para que su temple sea medio... Ok... Ya una vez... Este... Pues vamos a templar la soldadura... Ya podemos volverla a colocar... Solamente así se puede soldar... Si lo hacemos con arco eléctrico... Lo único que vamos a conseguir... Es que se esté rompiendo... Todo el tiempo... De nuevo se nos vuelva a romper... Esto no se puede soldar de esa forma... Les repito... Esto está soldado por fricción... Si queremos ajustar estas partes... Es importante... Contar con la llave adecuada... Que nos dé el ancho... De esta tuerca inferior... Para sostenerla... Y después... Aflojarla superior... Me imagino que si tienen... Juego en esta parte... Si se mueve el manubrio... Ya están flojas... Entonces... Esta tuerca... Se aprieta... Se mantiene... En una posición adecuada... Debe de girar libremente... Pero también no tan blanda... Tiene que estar un poquito durita... Nada más... Un poco... Ya una vez... Este donde queremos... Vamos a colocar la llave... Vamos a fijar esta tuerca... Y posteriormente... Apretar esta... Sin que esta gire... Y así... Esta es una tuerca R-T... Ya las dos... Están aprisionadas... Ya todo está bien... Ya no debe de existir el juego... En lo más mínimo... En... Nuestro poste... De la horquilla... Ahora vamos a colocar... Este... Guía B-G-R-T... No sé cómo llamarlo... Vamos a colocarlo... Este lo mantiene en su lugar... La pija que mencionábamos... Que va aquí enfrente... Así que no se preocupen... De que le vean guango... Listo amigos... Ya colocamos los nuevos faros... Todo está... Muy bien... Ya apretamos los trenes de aquí abajo... Los dos que les comentaba... Los cuatro tornillos... Los cuatro de los farales... Todo está súper bien... Esta columna no tiene nada... En absoluto de juego... Nada... Listo... Ya pusimos la pija... Los de los tornillos de abajo... Ya colocamos la tuerca... El tornillo de aquí... El tornillo de abajo... El centro de la salpicadera... Ya todo está armado... Ahora vamos a colocar la columna... Vamos a introducirla otra vez... Como les dije... Pequeños movimientos... Detrás hacia adelante... Miren... Mucha paciencia... Se tarda uno bastante... Por hay que moverle... Poquito a poquito... Si le damos muy fuerte... Vamos a deformar... La columna... Y no... No queremos eso... Solo vamos a dar un pequeños movimientos chiquititos... Y con fuerza hacia abajo... Para que entre la columna... Y no deformemos... Esta parte... Otra cosa muy importante... Amigos... Siempre... Que coloquemos un tornillo... Que lo aflojemos... Y lo volvamos a colocar... Es importante aplicar grasa... Todos los tornillos... Cuando nosotros lo estamos... Quitando y poniendo... En varias ocasiones... Vamos a deteriorar la tuerca... Para que dure lo mejor... O lo mayor tiempo posible... Y podamos estar... Quitando y poniendo los tornillos... Solo vamos a picar un poquito... De grasa... Al tornillo... Un poquito... Y así... Vamos a poder... Estar quitando y poniendo... Las tuercas... Y no vamos a dañar... Nuestras cuerdas... Estos tornillos... Se aprietan... Primero al llegue... Nada más al llegue... Ya que... Está... Ya está... Ya llegó al llegue... Vamos a aplicar... Una fuerza... Pareja... Listo... Media vuelta... Media vuelta... Cuarto de vuelta... Cuarto de vuelta... Cuarto de vuelta... Esta de aquí... No está apretando bien... No está apretando bien... Déjeme verificar... Por qué es... Hay que sostener la... Tuerca... Listo... Ya apretó... Entonces... Vamos a continuar... Miren... Ya se aflojó este... Cuarto... 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 Este ya llegó... Bien... Igual... Igual... Lo mismo... Lo mismo... Ya está... Los tres tornillos... Estuvimos apretando parejo... Si aplicamos uno fuerte... Y después otro... Y otro... Y otro... Cuando apretemos este... Se va a aflojar el de abajo... Y cosas de este tipo... No vamos a tener pareja... La presión de nuestra columna... Y esto va a ocasionar juego... Es importante que apretemos los tres... Juntitos... Nada de... Y solo con la fuerza que nos da la mano... Yo en este caso tengo un maneral... Pero si lo hacemos con la llave... No hay que ocupar una grande... Hay que ocupar una llave... Chica... Como esta... Esta es pequeña... Y la fuerza que nos dé la mano con esta llave... Nada más... Ahí está... Lo que nos dé la mano... Nada más... Ahí está... Son llaves de cuerda fina... Todos estos tornillos son de cuerda fina... Entonces vamos a dañarlos... Si aplicamos fuerza en extremo... Entonces nada más es lo que nos dé... La fuerza de la mano... De la muñeca... 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 Gracias.